Antioquia está invirtiendo hoy con el país 13 billones de pesos en las vías de 4G y estas serán una gran posibilidad de desarrollo si permitimos que las regiones del departamento se conecten de buena forma a ellas. Antioquia tiene 13.500 kilómetros de vías terciarias, de vías campesinas, que son las que realmente usan quienes producen en las regiones de Antioquia. El plan del gobernador Luis Pérez, apoyado por el IDEA de pavimentar mil kilómetros de vías terciarias, se ha cumplido. Ahora ha avanzado hasta 1.500 kilómetros ya de vías pavimentadas. Nosotros creemos que esta tiene que ser una apuesta mucho más fuerte hacia el futuro, donde lleguemos algún día y en el corto plazo a ser pavimentados todos esos miles de kilómetros de vías terciarias y permitir que los campesinos de Antioquia se conecten con las 4G, teniendo unas buenas condiciones para acceder a ellas y así poder generar equidad para toda Antioquia en esta materia. Todos los municipios de Antioquia están haciendo hoy vías terciarias pavimentadas con el programa que se llama Placa Huella. A través del gobierno departamental y con apoyo del IDEA, se han venido entregando recursos para que poco a poco, en asocio con los municipios, ellos vayan determinando cuáles deben ser la prioridad para irlos adecuando. Hay municipios que han alcanzado ya el 10% de sus vías terciarias pavimentadas con este programa y queremos que hacia el futuro toda Antioquia, esos 13.500, 14.000 kilómetros que hay de vías terciarias, estén pavimentadas para la conectividad y puedan tener una buena conexión con las grandes ciudades y los centros urbanos de Colombia a través de las 4G.